Muy buenas, bienvenidos a una receta más de este canal. En esta ocasión vamos a hacer un bizcocho de leche con chocolate. Vamos a hacerlo de manera muy fácil y muy sencilla. Empezamos separando 4 huevos. Tenemos por un lado 4 yemas a las que vamos a agregar 100 gramos de azúcar. Tenemos que conseguir doblar su volumen. Empezamos con la batidora apagada y enseguida nos ponemos a batir. Tenemos que conseguir, como he dicho antes, que doble su volumen. Le vamos a añadir 125 mililitros de leche. No dejamos en ningún momento de batir. Vamos a agregarle un poquito de vainilla. Podéis usar azúcar vainillado. Si queréis, en un principio yo le he puesto esto. Seguimos batiendo, no dejamos en ningún momento de batir. Cuando ya tenemos doblado su volumen, le vamos a añadir 200 gramos de harina tamizada con 8 gramos de verdura química. También vamos a seguir batiendo. En principio con la batidora apagada. Y luego seguimos. Con la ayuda de una espátula recogemos lo que queda en los bordes, porque necesitamos que esta masa quede perfectamente integrada. Como veis, está ahora el proceso es bien sencillo. Así que es una fruta sin ninguna dificultad. Tenemos por otro lado las cuatro claras. Cuando hayamos conseguido cierto volumen, le vamos a añadir azúcar, 100 gramos de azúcar. Tenemos que llevarlo a punto de nieve. Esto nos va a llevar unos 5 o 7 minutos aproximadamente, pero el resultado es muy satisfecho. Ya las tenemos. Vamos a ir integrando las claras en el conjunto de las yemas con el azúcar, la harina y demás. Sin que pierda el volumen. Esto va a dar como resultado una masa muy espancosa, como estáis viendo. Muy fácil de manejar por otro lado. Le vamos a añadir 100 gramos de pepitas de chocolate, a las que le vamos a añadir un poquito de harina. Para evitar que se nos queden abajo, al fondo de nuestra preparación. Las vamos a atarrizar para eliminar restos de harina. Y las vamos a integrar en nuestra preparación. Integramos bien, que se repartan por igual. Tengo aquí un molde desmontable de 25 centímetros. Le voy a poner todo alrededor. Un poquito de mantequilla. Y vamos a agregar aquí nuestra masa. Tengo ya un horno precalentado a 180 grados. Mientras, seguimos distribuyendo nuestra masa por el molde. Este es un proceso que, como estáis viendo, sin ninguna dificultad. Vamos a conseguir alisar lo más posible. Que no nos quede ningún vulcón dentro de la masa. Le vamos a llevar al horno, como he dicho antes, 180 grados. Lo vamos a tener aquí, aproximadamente, por unos 55-60 minutos. Probamos. Todavía le queda un poquito. Probamos con un palillo de madera. Todavía le queda un poquito. Lo vamos a dejar un poquito más. Lo vamos a dejar empigar. Le vamos a poner un poquito de azúcar glass. Para terminar la preparación. Y unas láminas de chocolate. Y ya tenemos este bizcocho de leche con chocolate. Como habéis podido comprobar, lleva una preparación tremendamente sencilla. Con procesos que seguramente habéis hecho ya. Así que, esta es una receta sin ninguna dificultad. Obtenemos un bizcocho muy esponjoso. Y con un sabor absolutamente fantástico. No olvidéis suscribiros tanto a este canal, como a Yo como Keto. Donde, cada poco tiempo, tenéis diferentes tipos de recetas. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Gracias.